Ha pasado un día y ya deberías funcionar Se suponía que esta iba a ser la emocionante introducción en la que no hay no En la que os iba a contar como ayer cogí un quad Que resulta que vale lo mismo que mi Fanatec O debería decir Fabiatec O debería decir F-Anatec Pero se rompe la mitad Porque adivinad que No funciona Después de batir los 13 récords del mundo seguidos Que ya me habrán fumado por lo menos 10 por cierto Me piré y cuando lo fui a encender al día siguiente No funciona, no lo detecta Y no son las gallolas que entran por las que salen Porque seguimos teniendo esa para nada exagerada holgura No pasa nada Das Mercedes System 2000, 2000 Pensaba que esta mierda iba a acabar Pero es como el instituto cuando piensas que va a acabar Y descubres que no llevabas ni la mitad Voy a intentar arreglar esto Bueno Un rato después y después de una actualización de Fireworks McDonald's Ya está funcionando el volante Veremos cuanto tarda en romperse Pero parece ser que... Vale, lo detecta como 2.5 Porque lo tengo en modo compatibilidad Pero está bien, eh No os asustéis No es que... Me ha acojonado ahí por un segundo Digo todo Pikachu O sea Desevolucionó Bueno, veréis Este iba a ser un vídeo en el que probaba los cars de gran... De gran turismo El tosido va a venir bien para lo que os quería comentar ahora Pero ha habido un suscriptor que me ha pasado un mod de un car muy bien hecho para Seto Corsa Tiene muy buena pinta y quiero catarlo A su vez también tendría que ser un vídeo estrenando mi car Es día 13 Mierda, he dicho un número Ahora me harán la rima Bueno Tu culo se mete Por desgracia el car tiene en el que iba a comprar... Pues qué coño va a ser No voy a comprar perico El car lo han confinado De hecho creo que hoy se realizó el desconfinamiento Es el motivo por el cual no he podido comprarlo aún Y todavía tengo muchas cosas pendientes Así que es probable que este sea el último vídeo que haga sin tener un car Tengo muchas ganas de cogerlo tíos Y de poder deciros finalmente cuál es el simulador que más realista me parece Además nunca he tenido un trasto real para jugar con él en la vida real Y de hecho quería dejarlo como una sorpresa Pero lo he mencionado ya tantos tropecientos de veces en directo que no tiene sentido Mientras tanto os voy a poner por aquí la conversación que he tenido con el sub Puto is love Desmonetizado is love Será cabrón Me dice Hey Billy deberías probar esto en Assetto Corsa A ver cómo está comparado con los de automovilista Tiene una pinta del carajo Desde luego el modelado podría ser mejor No llega al nivel de carcraft Pero ya de primeras parece un car mucho más serio Que la mierda de cortacésped que teníamos hasta ahora en Assetto Corsa Por desgracia parece ser un Rotax Eso sí no tiene marchas Lo cual no tiene nada de malo Pero ya que estamos en un videojuego ¿Por qué no coger un caceta? Pero bueno en cualquier caso Entonces me pasa el car y me dice Yo los probé con las VR Son la hostia A lo mejor un pro le da y dice Pues esto es una mierda nene Un abruzo Y le digo contéstame algo por si te meto en el video Y me dice como veas Y no sé ¡Ah me la he comido! Así que es lo que vamos a hacer De hecho en su honor He cogido las Madre mía y os quejabais del polvo de Os quejabais del polvo del monitor Pero es que esto anda fino también Joder Cuanto tiempo Configurar esto va a ser un infierno A la altura de haber arreglado el Fanatec Que bueno no se había roto en ningún momento Pero bueno A nivel de software sí En fin Me voy a poner esto en los ojos Y me voy a quedar ciego Así que nada Procedo Vamos a hacer un video El último video Antes de que yo no tenga card Y vamos a ver que tal Este mod para Assetto Corsica Si corre lo suficiente Lo meto a Norburgin Pero lo suyo sería Meterse en un cartódromo Así que vamos a ver Estaba instalando el mod Y se me ha ocurrido algo interesante ¿Sabéis? Creo que lo vamos a meter Al cartódromo de Valencia Porque probablemente tengamos Algún tiempo en Youtube Para medirnos Con el tiempo real Y además juraría Que es el cartódromo Donde probamos el Formula Student Que aquella universidad Un poco a modo Paródico ¿No? De ¡Eh! Somos una universidad Vamos a enseñarte Lo que hacemos A lo que nos dedicamos Los que verdaderamente Hacemos algo en la vida ¿Aquí tienes un Formula Student? Bueno Es el lugar donde probamos El Formula Student Que nos dio aquella universidad Que joder Que tanto se lo curraron Y que tanto les agradecí Que incluso me hicieron skin No skinhead Quiero decir No por eso me rapo el pelo Creo que vamos a meterlo ahí Sí porque además Siendo un Según esto es un cart 125-122 cúbicos A X30 No es que sea un Citroën Es que creo que la motorización Es X30 Y ame X30 Algo así Todavía no sé muy bien Cómo funciona el tema del cart Bueno del carting Las motorizaciones que hay Pero hasta donde yo sé Creo que no es Rotax Creo que es X30 Creo que ese es el factor diferenciador Es decir En efecto No vamos a tener marchas Ni nada por el estilo Vamos a dar un vistazo A las skins que hay por aquí Que por cierto Fliparíais con lo que estoy viendo Ahora mismo Porque vosotros Estáis viendo bien el asunto Pero yo lo veo oscuro Yo no veo Esto no veo Aquí no veo nada No puedo apreciar absolutamente nada Porque las Okurus Chupan tanta puta energía Que he tenido que Descolectar un monitor Y este se ve negro De hecho voy a hacerle una foto A ver si Voy a tener que De verdad Montarme un Fukushima Mira mira Ahí está la foto Pum Voy a necesitar una central nuclear Para alimentar la movida Que tengo aquí montada Bueno Vamos a ver las skins Tenemos esta Tenemos Oh esta está guapa Esta está guapa Esta vale Más típica Pero me gusta también Lo mismo Pero de otro color Vale Se me hace raro escuchar El sonido de mi voz Porque como no tengo los auriculares Estoy un poco rayado Vale De malote Oh Oh Skin de car latinoamericano Me encanta Me encanta We have a winner I guess La de formula car La magentita así moradita Y la cutre Me enamoran Interesante Siempre me ha llamado la atención Que los aceleradores de car Por lo que veo Solo te agarran por un lado Por el externo Por dentro no O sea El pie no va encasquetado Como tal en el pedal Si por el No sé Me imagino que las curvas de derechas El pie derecho se te irá para la izquierda Por la G No sé Me encantaría decir más cosas interesantes Pero no tengo ni puta idea De lo que estoy viendo En efecto Yame Ahí le mao Ahí la bujía Vale Vale Muy bien Y esto creo que es la entrada de aire No No me hagáis mucho caso A ver Son dos putos tubos con forma de nariz De Aspirando perico Pero no me hagáis mucho caso Lo sé porque he visto carreras En las que los pilotos de car Tapan esto Un poco Para enriquecer la mezcla Para que entre menos aire Con más gasolina Y así por lo visto Que es como Es como Digamos El KERS de los pobres De los que nos dedicamos al karting ¿No? Ya puedo decir hasta que me he dedicado al karting Ya Adelantando acontecimientos Ahora que no me compre el KERS Por el motivo que sea Tiene forma de disipador Aquí de Intel CPU Overclock Esto de aquí Es el turbo Vale chicos Los KERS tienen el turbo No tiene turbo No me jodáis No tiene turbo Claro que tiene ¿No veis que tiene aquí el intercool? ¿Eh? ¿Un intercooler de toda la vida? No Es un puto radiador Es un radiador ¿Vale? Los KERS viejos Si quieren refrigerados por aire Pero estos si que son refrigerados por agua Tienen ahí Taladoros sus edificios Y taladoros sus edificios Desmonetizado speedrun Vamos a ver Billy Venga Pote las pilas Vale chavales Estamos dentro No os acostumbréis a que diga eso Joder Ponerse las óculos con gafas Es Wow 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 Puedo tocarlas Joder Espero estar grabando Ay No veo nada ¿Dónde está? Ay Joder Mierda A ver que me ajusto la cámara Que está aquí Ahí va Eso Eso hacen con los que cancelan en Youtube Eso es lo que Vale Ya tenemos el tema de la cámara configurado Me he bajado un poco la cámara Porque si no Estaba así Y creo Por lo menos por lo que veo yo No se ve muy bien el cara Así que mejor Ponerme un poco más abajo Y así se ve perfectamente Lo primero que notas Por feo que parezca Es que el volante funciona por telequinesis Como podéis ver Haces así ¿No? Un poco por magia negra Un poco por Aquellos rituales de bachillerato Que escribías en los cuadernos Cuando te aburrías en clase de mates Y funciona pues eso Por ciencia infusa Un poco por alquimia Pero bueno Vale Interesante El sonido tiene muy buena pinta Por las palomitas Que estamos escuchando ahora mismo Vamos a disfrutarlo Oh Muy bueno No se vosotros Pero bajo mi punto de vista El sonido es muy bueno Tiene muy buena pinta Tenemos también El airbag testicular ahí debajo Y si me disculpáis De hecho Voy a ver mi car ¿No? ¿Dónde está la cámara? Estará por ahí Voy a ver mi car ¿No? Ay Perdiste la cabeza por ella No pasa nada A todos nos ha ocurrido Bro ya no tienes de qué preocuparte Tienes un car Joder Que pasada A ver ¿Podemos ver el motor? Espero no golpearme con nada Veamos Mira Por aquí podemos ver el motor mejor Que guay Esto de las Uber Si Eso tiene que ser la entrada de aire Eso tiene toda la pinta De ser un carburador Me encantaría señalarlo con el dedo Pero claro No aparece en VR Tenemos por aquí la bujía Si Me recuerda Me recuerda Me veis además loco Pero me recuerda incluso un poco Al motor de mi minimoto Y para mi sorpresa No tenemos freno atrás Ah si Solo tenemos un freno atrás No ¿Dónde está? Solo tenemos un freno atrás ¿Qué? Tenemos dos adelante Solo tienen un freno atrás Esto es muy raro No sabía yo esto de los cars Solo No veo el repartidor de frenada Por ningún lugar Esto no No sé No sé Es muy extraño Tal vez alguien en los comentarios Puede arrojar algo de luz No me cae un car del cielo Pero yo si le he caído del cielo A un car Así que vale Vamos a probar este trasto Que tengo ganas Va a haber que tomárselo con calma ¿Vale? Porque no sé Ni cuántos grados de volante Habrá que ponerle Dado que son 180 en la vida real Como podéis ver 90 y 90 Es decir Un total de 180 Y no lo creo en el circuito Pero bueno A ver Vale ¡Oh! Esto zumba Esto zumba No tiene marchas ¿No? Vale Esto zumba ¡Eh! 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 Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta El Forcey Duck Es una mierda Cuando dije que se parecía A mi Minimoto No me refería tampoco A la caja de cambios Puedes Ahí Velocidad punta Vamos a ponerlo a 140 de punta Debe ser un circuito rápido Venga Otra vez Vale A ver Las primeras sensaciones Que me transmite Es que tiene suspensión O sea Clarísimamente Tiene Voy a pillar este piano Vale Ahí no No parece No parecía tener suspensiones Pero Pero ya me entendéis O sea Fijaos Es claramente El car va doblando Y apoyando Fijaos Ahora si giro para el otro lado A ese lado El izquierdo va a apoyar ¿Veis como? ¿Veis el paragolpes delantero? ¿Cómo va pivotando? O sea Claramente Esto es un coche Con unas suspensiones De muy corto recorrido Con la suspensión muy dura Pero tiene suspensión Eso te entra de primeras Por otro lado Esto no me parece motivo Para crucificar directamente el car Sino que Me gusta Me gusta Porque como ya Ya os dije Eh Automodelista con cars Me gusta muchísimo Precisamente porque Se sentían como minigete Joder Es que parece que voy a volcar Parece que voy a volcar Pero me gustó muchísimo Por eso Porque eran cars Que tenían suspensiones Se sentían como tal Y Eso facilitaba bastante las cosas No olvidemos que estamos En un simulador Oh Oh Dios No olvidemos que estamos En un simulador Y eso dificulta las cosas Así que las gallinas O las gallolas Que entran Por las que salen Tíos Si me dificultas Por estar jugando En un simulador Y no tener Pues un volante O un motor físico Que pueda replicar bien el car Habrá que jugar con los elementos Para poder hacerlo Lo más realista posible Aunque sea a nivel de sensaciones Y eso me parece perfecto Vale Vamos a sobrevirarlo un poco aquí No derrapa como un car Ni remotamente No sé Yo no he probado un car de estos Nunca Ya lo sabéis Pero Por la copa Por cada experiencia Por la copa Ya estoy pensando en lo que voy a hacer Al terminar el vídeo Madre mía Billy Cherokee La mala vida La copa pistón Hablo de eso Chicos I am speed Speed and ketamine Pero Por la poca experiencia Que tengo yo Con car de alquiler Esto tendría que derrapar Mucho más Muchísimo más No sé No Vale Vale Eso ya me ha gustado más Eso ya me ha gustado más Es imposible que bata Los tiempos de un formula student Ya de primeras Eso se nota Pero Y con este piloto Tampoco Tampoco va a ser fácil Batir los tiempos de formula student Pero lo dicho Se siente muy bien Muy muy bien Hasta que llega el momento De sobrevirar Hasta que llega el momento De llevar rápido el car Es El inicio del giro Es rápido Directo Mola Pero en el momento En el que frenas Y giras ¿Dónde está mi derrape hermano? Sabes Me falta eso Y sobre todo Cuando consigues el derrape No es realista Porque no va rápido No hay power slide Es una ¿Ves? Es como Me voy largo aquí Sabes El derrape no está nada bien hecho Es paupérrimo Si Carcraft fuese esto No habría vendido absolutamente una sola copia Pero oye El concepto es muy interesante Tener un car en Assetto Corsa Bien hecho Con este sonido Y con este manejo Ya más asequible Podría dar lugar incluso a servidores online Y mola que te cagas Mola que te cagas Tío No os voy a mentir A ver Eso es Que fácil es calcular Con las Oculus Tío Es que es cojonudo Además lo bueno es que puedes hacer algo muy importante en karting Bueno en todas las disciplinas del automóvil Que es ir mirando hacia la curva E incluso la curva que sucede A la que estás realizando Lo cual es muy importante para ser rápido Cosa que los videojuegos Por estar utilizando monitores A menudo se nos olvida Fijaos que fácil He pasado por el ápice de la curva Ahí es muy fácil Pasar por donde quieres Con estas putas gafas ¿Cuánto tiempo? Hay que sacarle más provecho Están underrated Yo os quiero grabar un video de Pavlov VR Que sacaron un DLC de la segunda guerra mundial Y tiene que estar muy guapo Sé que no entra dentro de la temática del canal Pero Vale 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 Este video me ha seducido Estamos en el canal de Yesy Dor En el canal de Joder Bueno Hay aquí un on board En el cartódromo de Valencia De Lucas Guerrero Con un Car Virelar En concreto X30 Junior Lo primero que vamos a notar Es que la velocidad punta Es bastante superior a la mía Alcanza 117 kilómetros por hora de punta Yo si pongo el piñón O la corona Para velocidades altas No cojo tanto Así que debe ser que tengo menos potencia Por algún motivo Pero Espero que no me salga el copio por esto El agarre también parece bastante superior Debido a lo que os estoy explicando Del sobreviraje Como podéis ver Veis Ahí ha enderezado el volante Y va recto Y aún así el car estaba girando Gracias a ese power sliding Entonces no creo que podamos batir Este tiempo ¿Vale? Voy a pararlo ya No vaya a saltar el copyright Y me denuncien Pero el tiempo final Es de 59 segundos Más o menos Pum En el minuto 1 Está cruzando la línea de meta Y el vídeo empieza Cuando ya lleva casi 2 segundos Así que le vamos a quitar 1 segundo 59 segundos de vuelta ¿Vale? Vamos a intentar batirlo Otro punto a tener en cuenta Del car Que es una mierda Es que tiene diferencial Y se nota especialmente Con estos neumáticos blandos Si aceleró ahora Ya veréis como ha empezado a derrapar En cuanto levante La rueda trasera derecha Por estar haciendo Una curva de derechas El chasis flexa Se supone que no tenemos Suspensiones Levanta atrás Pero no es porque Está derrapando Es porque tenemos diferencial Un diferencial Está mandando la potencia A la rueda Que no pone resistencia Es decir A la rueda Que está en el aire Está muy mal hecho eso Tío Ahí se ha notado Un montón Ahí ha sido exagerado Vale Vamos con una vuelta Pero ya os adelanto Que va a ser Mucho más lento Fijaos Ya solo en esta primera curva Ya me quedo sin agarre El chasis flexa Las suspensiones Se comprimen Y no Fijaos aquí Que lento he entrado En comparación con él Y de hecho Pillar los pianos Tampoco es una muy buena idea Porque se queda rebotón Por ahí El car Es un poco Un poco chungo Hacemos esta curva Esta tendría que intentar Sobrevirarla Pero No sirve para Absolutamente nada El car es mucho más lento De lo que debería Así que Voy a tener que abrir El puto carcraft Y probarlo en VR Directamente Pero bueno Vale Frenamos aquí La frenada parece bien hecha Quitando La nula existencia De sobreviraje Acelera a fondo Se va Se va Se va Subvira Es el primer puto car De la historia Que supira Es ridículo A fondo Nos a fondo No me jodas Ahí Frenamos aquí Metemos el car Mordemos ahí un poco No ha sido la mejor De las ideas Cuidado Cuidado Y un tiempo final Pues muy malo De 1.069 Es como Hostia puta Es 7 7 u 8 segundos Más lento De lo que debería Joder No sé cuánto hemos cogido En recta No creo que hayamos andado Muy lejos de la velocidad punta Y de aceleración Tampoco creo que Ande muy mal Pero desde luego Al agarre del car Está muy mal hecho Vale como no quería quedarme Con un mal sabor de boca Vamos a improvisar Una pequeña vueltecita Aquí en Carcraft Con el KZ2 Para mi es un honor Dios no sé Es como algo a lo que aspiro En la vida O sea tener un KZ2 Y poder dar unas putas vueltas En un circuito Con una de las máquinas Más rápidas Del puto universo Y no me cabe la menor duda De que algún día podré Estamos en Carcraft En Yit En el circuito Es en el que batimos el récord La última vez Así que no he entrenado ni nada Pero bueno Esta es la otra cara de la moneda Carcraft tiene un agarre exagerado Y un sobreviraje Que se va de madre Como Demostramos ya un poco En aquel vídeo Del récord del mundo Donde muchos pilotos reales Me dijisteis que Carcraft Car Carcraft Si eso se viene Eso es el título De un futuro vídeo Del canal Que aunque Carcraft Era de lo más realista Que había A nivel de agarre Y derrape Y sobreviraje Y demás No era lo mejor Que se había hecho Esto es todo lo contrario De lo que hemos visto Ahora en Aseto Pero me voy a callar Porque no creo Ni que podéis escucharme Con el ruido Del puto Car Vamos Vamos Sobreviras Y entras Eso es Esta hay que hacerla Más en línea recta It's alright Dios da puta Esto corre Esto corre Que es una puta barbaridad Tío Madre mía Como corre Que barbaridad Joder Se me están agarrotando Ya los músculos De la espalda Tío Ahí Levantando el acelerador Para cambiar de marcha Oh Vale Y como es un accidente En car Voy a entrar a quitocolado Derrapo Oh Dios Las cosas ocurren La verdad Que demasiado rápido Que miedo Eh Mi récord sigue ahí Brutal Que guay Es de los récords Que más me han durado Que recuerdo Dios La experiencia en VR Más satisfactora La experiencia virtual Más satisfactoria Que he tenido Desde las wifi Fuerzas que me recomendaste Bueno nenes Que tal Me ha sido Hacer un vídeo De estos La verdad Habrá que probar Carcraft Con las VR en profundidad Y los cars De gran turismo También Sin embargo Y os lo dice Alguien que es competitivo En Carcraft Coño Que yo le tengo Pilladas las físicas A ese videojuego Probablemente He disfrutado más De las vueltas En aseto Con el car Ese que era más Lento que un cepo Más lento que yo Sacándome el bachiller Y estoy en proceso Lo que pasa Que indefinido Que en Carcraft Carcraft es tan desesperante Tienes que calentar Tanto Tienes que pillarle Tanto Tranquilo Al más ínfimo grado De giro que le pegas Al volante Que acaba siendo infernal Pero bueno Hay que hacer más videos De VR Hay que hacer más Que tengo esto desaprovechado De hecho Quien sabe Habría que probar Otras gafas Porque las Oculus Se quedan un poco cortas A nivel de píxeles Son bastante jodidas Son gigantes Incrementan todo Mi pene aquí es grande Así que habrá que pillar Otra cosa Porque esto En fin En cualquier caso Espero que el próximo video De karting Sea uno de mi Presentándoos mi nuevo car Vale nenes Gracias a vosotros Habría que ponerle un nombre ¿Qué nombre le ponemos al kart? ¿Queréis? Poned en los comentarios Si queréis Dadle like al video Suscríbete en Twitch Envíame un bizum Y poned el nombre Que os gustaría ponerle a mi kart En los comentarios ¿Eh? Así que nada nenes Espero que os haya hecho La mañana un poco más amena Un poco menos terrorífica Un abrazo Y sayonara nenes Bueno nenes Os dejo por aquí A Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira como baila Toma baila El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado Más bien el video Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido Así Y bueno En la descripción Tienes un enlace De interés El que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mi Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El video que acabas de ver Y Donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y sayonara Oye Podría dejar este auto Para más videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!